En tu casa dicen que yo estoy prohibido Pero tú te escapas cuando están dormidos No quieren que tú te vengas esta noche conmigo No te dejas salir si no te traigo el anillo Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el tipo Tu mamá me lo, mamá me lo, tu mamá me lo digo ya Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el tipo Tu mamá me lo, tu mamá me lo Tu papá no me respeta Si te ve conmigo te da chancleta Será lo tatuaje o que pa' la cena no traje el traje ¿Qué le pasa a noce? ¿Por qué quieren que te traigan las doce? Si le des que goce ¿Por qué coño te tienen en un closet? En tu casa dicen que yo estoy prohibido Pero tú te escapas cuando están dormidos No quieren que tú te vengas esta noche conmigo No te dejas salir si no te traigo el anillo Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el tipo Tu mamá me lo, mamá me lo, tu mamá me lo digo ya Tu mamá me lo, tu mamá me lo, tu mamá me lo Dicen que mi estilo es underground Dile que un día de esto yo voy a estar nominado Tu tienes un buen papá, yo quiero una buena mamá Tu te escapas conmigo para tirarlo pa' atrás Te como venderito y te regreso en la mañana Te levantan otro día y no ha pasado nada En tu casa dicen que yo estoy prohibido Pero tú te escapas cuando están dormidos No quieren que tú te vengas esta noche conmigo No te dejas salir si no te traigo el anillo Tu mamá dicen que pa' ti yo no soy el tipo Tu mamá me lo, mamá me lo Tu mamá me lo digo ya Tu mamá me lo, mamá me lo dijo cuidado